Buenas noches mi gente Vamos con esta canalización para Tauro Bienvenidos a mis Tauro, Sol, Luna, Ascendente, Venus o Marte Vamos con el Tanismán de Abril Al que pueden acceder para este eclipse total solar Y lo que resta del mes de Abril El color es el negro El metal es la plata Y la piedra es el Onix Hablo de esto para que no enciendan velas Para que no ejecuten rituales Porque entiendo que hay mucha gente que no sabe Que no ha estudiado, que no se ha preparado Y mucha gente sale a hacer rituales Porque lo han aprendido Porque lo han visto y lo han escuchado A través de TikTok, a través de Youtube A través de diferente gente que no sabe Estamos en eclipses Y son eclipses muy fuertes Y son eclipses muy potentes Y pueden hacer entrar energía parasitaria Energía del bajo astral De la que crean que se pueden llegar a arrepentir ¿Si? Entonces, les aconsejo Que atraigan lo bonito Que recuperen la fuerza Que recuperen la vitalidad Que equilibren Sobre todo las emociones y las energías Con estos talismanes Los estoy dando por signo Esta semana Repito Color para Tauro Negro Metal la plata Y la piedra el Onix Esto les va a proteger De todo peligro De enemigos ocultos De parásitos ancestrales Y de toda energía que les quiera atacar Además va a repeler ¿Si? Lo negativo Las envidias La codicia La avaricia La mezquindad Bien Tauro Tengo tus cartas principales Y responde a tu energía La emperatriz Tauro Los enamorados Géminis El loco Aries La rueda de la fortuna Pisces La justicia Libra Ah que bonitas cartas piloto Me habla de un retorno acá En una relación En una sociedad En un emprendimiento En un trabajo Entonces no todo se va a trasladar Al área del amor Aunque estos eclipses Si sigan hablando El eje de las relaciones Con el que venimos trabajando Durante dos años Y medio Con eclipses en tu signo ¿Si? Ha sido Nodo Norte Tauro Durante 18 meses y medio Nada más ni nada menos Y respondió La saga anterior De eclipses A energía Yin y Yang Como esta También Solamente que se ha invertido Ahora el Nodo Norte Ahora el Nodo Norte es Yang Si el Nodo Norte responde Energía masculina Entonces bueno Te veo mucho más Activo y activa ¿Si? Mucho más trabajando Por y para tus emprendimientos Para tus proyectos Y aprendiendo a Trabajar con la energía Yang A nivel positivo Con la energía Yang Y con la energía masculina A nivel positivo ¿Por y para qué? Tus emprendimientos Tu negocio Recuperar dinero ¿Si? Hacer cambios En tus rutinas Hacer cambios En tu trabajo Y para restablecer La justicia Vamos a eso Vamos a un equilibrio De un balance cósmico Y universal ¿Ok? Del que Mucha gente Va a estar hablando Que ya estamos En el equilibrio No gente Todavía no Si falta todavía Un tiempo Yo ya di Las pautas Yo ya di Instrucciones de eso Por Spotify Así es que se pueden Ir a escuchar Spotify Y fíjense En abajo En las descripciones Yo les estoy dejando Un enlace en particular Que se llama El mandala infinito Es un podcast Que grabé hace mucho Bueno Con mi marca B8 Astral Que es para astrología Esotérica Astral Tiene que ver Con mi parte esotérica Son dos marcas mías Y Hablé ahí De cómo funciona El El sistema Astrológico ¿Si? Por signos Por energías Y cómo funciona ¿Qué? ¿Qué es lo que es El mandala infinito? Es nuestra carta natal Es la configuración Energética Es la configuración Astrológica De nuestra llegada Al mundo Y de cómo va trabajando Entonces van a entender Muy bien La energía Yin y Yang La energía De estos axis Nodales Que venimos trabajando Hace tiempo ¿Si? Octubre 2018 2018 2019 Si no me equivoco Con estos axis Nodales Entre Martes Y Venus ¿Si? Entonces para que entiendan Mucho más de qué hablo Cuando hablo ¿Si? Porque yo les voy a hablar A nivel astrológico Les voy a hablar A nivel espiritual A nivel emocional Para coacharlos Para guiarlos Y también Lógicamente Con el sistema De esta herramienta Que es el tarot ¿Ok? Esta es una canalización Abierta Gratuita Para todo público Entonces yo no sé Quienes me están Escuchando del otro lado No soy adivina No tengo idea A quienes les puede estar Resonando esta canalización Entonces tomen Lo que vaya con ustedes Y lo que no Simplemente lo suelten Y lo liberan Para eso tienen La playlist de Tauro Y para eso Pueden accederle El ascendente y la luna Solamente van a escuchar En eclipse Sol, ascendente y luna No van a escuchar Venus y Marte ¿Ok? Para no aturdirse la mente Solamente se van a enfocar En esos tres aspectos principales Entonces vamos a desglosar esto La emperatriz Me habla de defensa De lucha Que has tenido acá Con una persona Que ha intentado Competir con vos ¿Si? A nivel ¿Qué? A nivel laboral A nivel de emprendimientos A nivel de creatividad Responde un rey de bastos Puede ser energía De Aries De Leo De Sagitario Es una persona Que ha estado combatiendo Con vos Es una persona Que te creó Mucho caos A nivel de tu vida A nivel de tu rutina A nivel de tu día a día ¿Si? Puede ser que haya traído Algo de caos A tu vida Tauro Esta persona ¿Si? Pero te ayudó ¿A qué? Te ayudó a sortear obstáculos Fíjate vos ¿No? Te ayudó a Darte cuenta De que si vos no trabajás En tus proyectos Más importantes Más nadie lo va a hacer De que vos te tenés Que poner las pilas Y de que vos sos Quien lidera tu vida ¿Si? Vos sos Quien maneja ¿Si? El timón de ese barco ¿Si? Entonces ¿Qué me dice acá La carta de los enamorados? La carta de los enamorados Me habla de que Tanto en vos Como en esa relación Se tienen que llevar A un equilibrio Vos posees Tauro Energía femenina Y energía masculina Seas hombre o mujer Entonces Vos tenés que aprender Tanto a dar Como a recibir Vos no podés estar Permanentemente Dando, dando, dando Dando Yo te entiendo Sos Venus Tu función es Amar Tu función es La de que te valoren ¿Si? Tenés mucha Mucha capacidad Para amar Y tenés mucha capacidad Para Para lograrlo todo Pero vos acá Tenés que llegar A este balance De que también Te tenés que sentar Venus Es la capacidad De recibir Venus recibe ¿Si? Pero yo veo que acá Te has estado desgastando ¿Si? Te has desgastado Emocionalmente Te has desgastado Económicamente En proyectos Que tal vez No funcionaban Y te has desgastado En hablarle En guiar En ayudar A personas Que no lo valoraron ¿Si? Que no te Que no te fueron Leales Que no te fueron Fieles Por un lado Vos les estabas Ayudando a esas personas Y por otro lado Esas personas Se iban a otros lugares Y te clavaban puñales Por la espalda Tanto a nivel amoroso Como a nivel laboral Como a nivel profesional Si vos eras Por ejemplo Un sanador Y vos estabas Aplicando curatela Con esas personas Esas personas Se iban a otras personas A buscar otras cosas Y a buscar otras herramientas Y a vos te dejaban esperando Y no reconocían tu labor No te daban una Una devolución No te eran personas gratas No te eran personas Agradecidas Y agradecidos Te han estado traicionando En todos los aspectos Tauro Yo veo que te han estado Traicionando En el aspecto Amistoso En el aspecto laboral En el aspecto económico Y en el aspecto emocional Entonces por lógica Acá llegaste a un hartazgo Acá dijiste Basta Se terminó Este es un fin Este eclipse total De sol En Aries 8 de abril 2024 Estoy grabando esto Un día domingo 7 de abril 2024 Un día previo Vos llegas A un final Rotundo A un final Kármico Donde vos decís Nunca más Nunca más Este tipo de gente Nunca más Este tipo de relación Nunca más Esta forma De relacionarme Y esta forma Dadora Donde te quedas Sin nada Y donde te drenan Energía Donde te drenan Conocimiento Donde te drenan Recursos Te han robado Energéticamente Mentalmente Económicamente Te han traicionado Te han triangulado Se llenaron De tu conocimiento De tu sabiduría Y se fueron A otros pagos A hacerse los vivos Y hacerse las vivas Pero dejalos Tauro Dejalos Dejalos Acordate lo que te dice Esta tonta Mi nombre es Valeria Y estoy en Argentina Acordate lo que te dice Valeria Hoy 7 de abril 2024 Así cual Tal emperatriz Sentate en el trono A esperar Simplemente Y esto no se trata De venganza Y esto no se trata De rencor Esto simplemente Se trata de soltar Y dejar ir Lo que no es para vos Todas esas personas Que ayudaste Todas esas personas Que guiaste Todas esas personas Que sanaste Y que hoy No están en tu vida Espera Solamente Sentate a esperar Vienen oportunidades Para que vos Trabajes duro Vienen oportunidades Para que vos crees Cosas nuevas Vienen oportunidades Para que vos Te vayas recuperando Pasito Pasito Suave Suavecito Es mucho Lo que has perdido Es mucho Lo que has dado Es mucho Lo que has sufrido Y es mucho Lo que has agonizado Solamente Lo sabe Quien fue Nuevo Norte Ahora le toca El turno a Aries Y así va rotando La rueda De samsara Entonces Como siempre digo Nosotros somos Capaces de generar Cosas buenas Y cosas no tan buenas Y todo en la vida Tiene un retorno Y esto es un retorno Energético Entonces Ahora te vas Tauro Ahora te vas Ahora viajas Ahora vendés Ahora renunciás Ahora te mundás Ahora te mundás Y ahora decís Más nunca Más Te vas A otros horizontes A otras fronteras A otros países Pones cartelito Closet Chao Me fui Quien quedó Quien quedó en el pasado Quien quedó en el pasado Quien no te valoró No te valoró Vos De 11 días Tenemos el ingreso Ya quienes vas a estar Amando Acá tenés mucha gente Interesada en vos Acá tenés Reyes de oro Acá tenés Pajes de espada Acá tenés Pajes de copas Acá tenés Nombre a aire Y nombre a agua Fuego Acá no veo El viaje va a ser un fuego La mudanza va a ser un fuego Va a ser así Rapidísimo Ese viaje Rapidísima Esa mudanza Rapidísimo Sentarte en el trono Reina de copas Siete de copas Pero esa persona Todavía tiene muchísimo miedo Esa persona Se está permitiendo De alguna manera Soñar Fantasear Es una persona Muy infantil Es una persona Muy madura Entonces Como es una persona Muy madura Y es una persona Que de alguna manera Se permite soñar Dejala que siga soñando Dejala Que a esa persona Siga en el país Del nunca jamás Es Peter Pan Y los piratas del Caribe Vos acá Vos ya estás En otra posición Vos solamente Vos sabes Todo lo que te ha costado Esto Y vos sabes Lo que ha sido La vida para vos Dejá que esa persona Se la dé la madre Una Cinco Diez Quince Millones de veces Dejá que esa persona Te señale Te juzgue Te diga dale Vámonos De joda Vámonos Sexo Alcohol Baterie Reggaetón Dale Bueno Que vaya Que se la dé Que se la dé En la madre Que se vaya Que se vaya De joda Que recorra El mundo entero Con un millón De emociones Y un millón De sensaciones Y un millón De personas Diferentes Dejala Soltá Tauro Soltá 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 No me voy a cansar De repetir Soltá Soltá Dejá Que se la den En la madre Tus jefes Dejá que se la den En la madre Tus clientes Dejá que se la den En la madre Tus amigos Dejá que se la den En la madre Tu familia Dejá que se la den En la madre Tu pareja Dejá que se la den En la madre Tus pretendientes Tus vecinos Tu comunidad tus grupos recreativos, dejá que se las den en la madre, dejálos que se la crean toda, dejálos, dejálos, no podés controlar nada, soltá, yo sé que vos querés impedir el sufrimiento de la gente, yo sé que vos querés impedir el sufrimiento del mundo, no podés hacer nada, Tauro, ya está, solamente se va a dar cuenta la gente cuando le pase, cuando lo viva en carne propia, en carne viva, cuando le quedan las carnes rojas, vivas, ardiendo al fuego, solamente ahí la gente se da cuenta lo que hace, y cuánto duele el sacrificio que hay acá, Tauro, dejá, dejá y soltá, el retorno de personas inmaduras, Tauro, de personas que no tienen tu nivel evolutivo, de personas que no han pasado por un urano en Tauro, de personas que no han pasado por un nodo norte en Tauro, de personas que no han pasado por eclipses, siendo nodo norte, no es lo mismo pasar por eclipses siendo nodo sur que siendo nodo norte, no es lo mismo pasar por eclipses teniendo solamente al nodo en tu signo, que teniendo el nodo y urano, y ahora la gran conjunción que se viene, entonces te vas a truncar vos mismo y vos misma los pasos, no, soltá, dejá lo que se le dan en la madre, solamente van a saber lo que, lo que, se van a dar cuenta lo que han sembrado cuando estén con la cosecha, bueno, podés mostrarle la cosecha por adelantado, es temerosa una persona que sabe lo que ha sufrido, que sabe lo que le ha costado, esas personas tienen miedo, esas personas saben que tenemos que andar con la vía recta porque hemos pasado las mil y una, somos personas temerosas, por supuesto, no podemos andar con la vía jodiendo, si somos líderes y tenemos que ayudar a un montón de gente que yo me voy a hacer ahora, no sé, la prostituta VIP, cuando yo tengo que dar el ejemplo, ¿ustedes realmente creen que yo voy a estar vendiendo mi cuerpo en cámara, que voy a estar vendiendo mi cuerpo, que voy a estar, no sé, grabando video hot, cuando yo tengo que dar el ejemplo? ¿Voy a estar haciendo una cosa con mi vida y voy a estar vendiendo otra a nivel laboral? a nivel profesional, esto tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una lógica, y me enojo porque yo veo que acá te quieren corrompir, te quieren corromper, Tauro, te quieren llevar para lo que ellas y ellos son, para sacarte de donde estás, para truncar tu camino, ¿entendelo? No es amor, es control, es posesión, para desorientarte, para sacarte de los objetivos, por eso te provocan, por eso te coartan, por eso te vigilan, por eso te acechan, por eso no te dejan ir ni siquiera al gimnasio, por eso te están vigilando, por eso te están hostigando, por eso salís a regar y salen a vigilarte, y te acosan, por eso, pero vos tenés que denunciar, Tauro, denunciar, denunciar, llenarlos de denuncias, llenarlos de denuncias, en algún momento la justicia va a llegar, va a llegar la justicia, Tauro, va a llegar la justicia, y si la justicia no llega, empezá a unir todos los expedientes, unir los expedientes, anclar los expedientes, por acoso, por vigilancia, por, no sé, enfrentar las cámaras a tu domicilio, por acecho, denunciar, 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 no me voy a cansar de decir, denunciar, Tauro, bloquear, restringir el paso a gente de mierda, Tauro, restringir, bloquear de las redes, te contratan para una sesión de tarot, y tenés gente atrás, hablando, y filmando, y después mandándoles solicitudes de amistad a amigos y a conocidos tuyos, entendés que tus enemigos están en las redes, están dentro de tu trabajo y están ocultos, ahí están, están pendientes de vos, están pendientes porque te quieren robar, Tauro, te quieren robar, te quieren robar, te quieren robar, quieren ver qué pueden saber de vos para corrompirte, para robarte, para acecharte, porque no saben de vos, no se pueden meter en tu domicilio, no se pueden meter en tu negocio, no se pueden meter en tu empresa, entonces como no saben de vos, están haciendo eso, están acechando, están acosando, están hostigando, le están mandando solicitudes, están vigilando hasta tus amigos, hasta tus conocidos en redes, bloquea todo, restringí, cuídate, cuídate este rey de copas que lo único que hace es crear guerra, es crear competencia, se presenta como una persona que te ama, como una persona que quiere estabilidad, que viene a hacer justicia y todo, y lo único que hace es competir con vos, se compara con vos, imagínate, una persona que por un lado te vende amor y por el otro lado internamente está compitiendo, una persona que además de triangularte, además de estafarte a nivel emocional, a nivel amoroso, te ha comparado con otras personas, vive en eterna comparación, compara, compara, vos crees que realmente es amor una persona que está comparando, una persona que tiene que elegir entre todo el mundo de sensaciones, que tiene entre todo el mundo de cuerpos, entre todo el mundo de sexo, de pasiones y de lujuria, vos pensás que realmente mereces eso, mereces una persona que te ponga como en un plantel de jugadores de fútbol, y ver a ver qué jugador es el que va a salir a jugar ahora, como si vos fueras una pieza de ajedrez, como si vos fueras un objeto, que hoy se pone, mañana se saca, hoy está, mañana no, hoy te toca porque hoy es martes, no, hoy es jueves, no, hoy es sábado, hoy te toca, hoy te toca a vos, y va sorteando a las personas y va utilizándolas como objeto para sacarles energía, pasión, amor, de esa forma esa persona se va llenando, y a vos te bloquea laboralmente, te bloquea emocionalmente, te bloquea económicamente, Tauro, entonces vos acá tenés dos caminos, vos acá tenés dos opciones, o seguís con tu vida, te enfocás en vos, haces foco en vos, en tus proyectos, en tu casa, en tu negocio, en tus emprendimientos, o vos le das la atención a esta gente de mierda, a estos parásitos ancestrales, porque acá se viene el cierre de un ciclo, y vamos a iniciar con el sol en tu signo, y se viene la gran conjunción en tu signo, entonces todas las personas que han atentado contra Venus, déjenme decirles, que todas las personas que han violentado a Venus, sea Venus hombre, o sea Venus mujer, espérense en la gran conjunción, porque son personas que están muy lejos del amor propio, déjalos que te señale, déjalos que te juzgue, déjalos que te diga, sí que el volumen está bajo, que no mostrás las cartas, que por qué no salís vos hablando, que yo soy tarotista, que yo, que yo, que yo, déjalos, déjalos, no te están pagando un peso, no están colaborando, te critican, te juzgan, te señalan, te coartan, se ríen de vos, se burlan de vos, se burlan de tu trabajo, se burlan de lo que te pasa, déjalos Tauro, soltá mi amor, soltá, cree en mí, cree, cree en esto, tenés fe, y céntrate, concéntrate, trabaja y lucha por vos, por vos y solamente por vos, y por favor, inicia este nuevo ciclo a partir de mañana, soltando, no ayudes a nadie esta semana, a nadie donde no tengas un retorno energético, o un retorno laboral, o un retorno económico, no movas un solo dedo por gente que no aporta nada a tu trabajo, y que no aporta nada en tu vida, la gente que no valora tu trabajo, que no valora tu sacrificio, y que no valora lo que vos sos, no movas un solo dedo por esa gente, al menos esta semana, quiero que lo practiques hasta el 19 de abril, después hablamos, beso, feliz eclipse. Gracias.